¡Qué gusto saludarles! El Club Santos Laguna ya se encuentra en los terrenos de la fiera para el partido correspondiente a la fecha 3 del clausura 2.24 que se jugará este sábado en la cancha del Estadio León ante la fiera. Llegaron en total silencio Acevedo, siempre de lo más llamativo que tiene el equipo de la comarca Los Guerreros, Pedro Aquino, exjugador del equipo felino habrá que estar atentos porque ahí podría darle la bienvenida a Andrés Guardado y es que hablando del equipo de Jorge Bava ya está confirmadísimo, lo tengo confirmado, no hay más Andrés Guardado está en la convocatoria del Club León para este partido de la fecha 3 y es que no podía esperarse otra cosa después de este partido como local la fiera tendrá tres visitas el martes contra Mazatlán el próximo fin de semana con Toluca después será Pachuca y regresaría a casa hasta el 10 de febrero contra las Águilas de la América entonces Andrés Guardado está en la convocatoria de Jorge Bava para este partido, no, no va como titular al menos en ninguno de los esquemas que utilizó en estos tres días de entrenamiento en los que participó Andrés Guardado no estuvo como titular todavía el jugador proveniente del Real Betis es entendible, tiene que adaptarse un poco al tema de la altura llega muy bien físicamente y el Jack Black le puede pegar pero si es un buen momento este sábado para que tenga algunos minutos ante un rival que me parece que en lo futbolístico tampoco está pasando por un muy buen momento el Club Santos Laguna no está bien no es el equipo que metía temor en los torneos pasados salió Broneta por ejemplo es un equipo al que le han quitado piezas muy importantes está en una reestructuración como así le suelen llamar los directivos y creo que podría funcionar el ver a Andrés Guardado ante un equipo que quizás metan tanta exigencia no sea tan mediático como podría ser algún otro equipo o si lo guardas para debutar hasta la fecha del 10 de febrero contra las Águilas del América un equipo mediático aunque Guardado le metió dos golazos antes de irse al viejo continente bueno, pues el América es el campeón del fútbol mexicano actualmente y la exigencia podría ser todavía mayor para un Andrés Guardado si es que no le das minutos de actividad entonces está clarísimo y se lo vuelvo a confirmar Andrés Guardado está convocado es elegible para este partido que tendremos a las 5 de la tarde por supuesto por Fox Sports ahí lo pueden seguir ante el Club Santos Laguna el tema es que no no va como titular al menos hasta este instante la información que tenemos no en ningún parado en ningún esquema que utilizó Jorge Bava lo metió como titular si, le va a dar minutos no sabemos cuántos lo más probable es que sea en el segundo tiempo pero se verá el debut del principito Andrés Guardado con el Club León y el redebut en la Liga MX así que será interesante verlo ante un equipo que deja jugar que no trae una condición de exigencia tan alta en estos momentos porque no está bien el equipo de los guerreros y un Club León que necesita ganar y ganar bien porque tiene esas tres visitas y después en casa es el América ¿cómo creen que le vaya Andrés Guardado en este debut en el fútbol mexicano con el Club León? ¿cómo esperan que le vaya? por cierto Federico Viñas sí claro en algunos momentos siente por ahí algunas molestias en el hombro pero nada nada hasta este instante que lo lleve al quirófano está convocado jugará ante Santos a menos de que exista alguna imponderable de este momento a cuando siga el partido nos vemos a la próxima